¿Cómo fue el hecho? Buenas noches, estaba yo tomando tinto aquí como a 10 metros y este elemento salió ahí del aeropuerto rompiendo esta puerta y casi que le pegaba un muchacho que iba pasando en moto eso es como un elemento, no sé, como de una turbina del avión y eso cuando salió estaba súper caliente, al rojo vivo y casi tumba la puerta de esta bodega y pues qué peligro porque casi ocasiona un accidente por aquí pasan taxis, buses, es una avenida muy concurrida y vea, el muchacho está vivo ahorita de milagro porque él pasaba y eso le alcanzó casi a pasar por encima de la maleta de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!